Bueno, aquí estamos con el Photoscape. Vamos a hacer el análisis de esta fotografía de Dino de Labra. Aquí vamos a buscar detalles. Vamos a darle más profundidad, aclarado, para denotar los pequeños detalles. Recordemos que los pequeños detalles hacen la diferencia. En el que estamos manipulando ya la fotografía, la estamos haciendo un poquito más grande para ver esos detalles. Me pareció importante ver lo que venía a ser el contorno de este objeto, la parte de abajo. Ahí nos dirigimos al panel de color. Y aquí vamos a profundizar. Le vamos a hacer un valor de 100, es el máximo. Y otros valores para denotar los detalles, como les digo, que es importante. Aquí movimos un poco la saturación. Para denotar esos detallitos que están en el contorno, en la parte de abajo de este objeto. Aquí quisimos mover otro valor más. Pero al final dije, no es necesario. Sí se alcanza a denotar perfectamente bien con los otros valores que moví. Y aquí vamos a poner una herramienta que se conoce como lupa. Aquí abrimos el panel. Desgraciadamente no se alcanza a ver la ventana que se abrió. Y escojo una lupa. Aquí le doy la escala de aumento que quiero que tenga. Y aquí vamos a denotar los detalles de este objeto, la parte del contorno de la parte de abajo. Ahí agrandé un poquito la lupa. Y aquí sigo todo el contorno de este objeto. Que me pareció muy interesante. Y se denotan, no sé si sean ventanas o es algo, pero sí se denotan pequeños orificios que para mí pueden ser también unas ventanas. Es muy interesante lo que se puede lograr con este tipo de herramientas. Es impresionante la fotografía. Y aquí estamos, como les digo, viendo con estos valores para denotar los detalles de esta fotografía.